¡Buenas domadores de bestias! Hoy estamos aquí en la cuarta entrega, así que ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Nada más y nada menos que conseguir una ballesta que tenga un buen daño, ya que la ballesta que tenemos ya está bastante tocada y fracturada y aún no contamos con la herrería para poder repararla, así que eso vamos a hacer. En cuanto al artefacto, ustedes no se preocupen, ya que recuerden que tenemos los artefactos del capítulo anterior cuando colocamos las camas. Les voy a ser sincero, tenía tanto tiempo que no jugaba que no me acordaba qué nivel era y según yo ya tenía desbloqueados tanto la base de cerco como la pared de madera, así que hoy vamos a tratar de conseguir los niveles necesarios para poder desbloquear estos dos artefactos y en cuanto a las flechas narcóticas, esas se consiguen a un nivel más alto, así que vamos a tener que ingeniarnoslas para conseguir... ¡Oh miren! ¡Flechas! ¡Qué buena onda! Porque vamos a necesitar de esto para poder farmear más flechas y flechas narcóticas. Vamos a conseguir las flechas narcóticas de una forma un tanto extraña, ya que vamos a tener que mandar a mejor vida varios carnívoros para poder conseguir las flechas narcóticas, ya que aún no podemos craftearlas. En cuanto a las flechas, pues las vamos a conseguir como las hemos estado consiguiendo hasta ahorita. Ahorita nada más nos estamos preparando para salir un poquito de comida y ahorita vamos por un tanto de agua para poder llegar al obelisco y poder cambiar los dos artefactos que tenemos. Y en lo mientras, ¿se acuerdan que armamos un huerto? Sí se acuerdan, ¿verdad? Espero yo que sí, está en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es. Así que vamos a ir y a colocarle abono y si le falta agua, también le vamos a colocar agua. Porque aunque no tenemos el invernadero, hay que estar al pendiente de estas cosas para que puedan producir. Se acordarán que plante narco berries y es que necesitamos de narcóticos. Vamos a irlos almacenando para empezar. Ahorita vamos a hacer infusiones médicas, pero más que nada quiero los narcóticos para poder crear las flechas narcóticas para que tan pronto tenga yo o desbloque las flechas narcóticas, podamos tamear algo bastante grande y que sea épica, aún más esta serie. No sé por qué tengo la sensación de que lo que llevo no me va a alcanzar para llegar al obelisco. Ya tenemos agua, llevamos los dos artefactos, tenemos algo de flechas, carne. Yo creo que me voy a llevar un poquito más, ya que perdimos un rato de tiempo aquí, yo creo que ya se cocinó un poquito más de carne. Así que vamos por esos últimos trozos de carne y entonces vamos hacia el obelisco. Ya saben, no van a tener que comerse todo el recorrido, vamos a hacerlo a cámara rápida. El Monshops, con eso, vamos a tener que seguir farmeando. Y es que hay que estarlo limpiando cada rato porque si se llena su inventario a la mitad, va a dejar de farmear. Así que ya, más o menos bla bla y vámonos a lo que nos interesa realmente. Ahí les voy un consejo. Si los muerden una titanoboa o cualquier vino que genere torpor y logran deshacerse de él, es decir, que ya no están en una zona peligrosa, pueden optar por salirse del juego y volver a entrar. Y esto hará que los niveles de torpor desciendan. Esto me lo dijo alguna vez un suscriptor y cuando lo probé tenía todo el sentido del mundo. No me acuerdo quién eres, crack, pero muchas gracias por tu consejo. Yo sé que tú sabes quién eres. Eso sí, los animales se teletransportan un poco más lejos de ti, pero aún así no te quita que te hayas salvado. Siempre es lo mismo, a un suerte tan nivel bajo que me canso bastante al llegar al obelisco. Pero lo hemos logrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un... Recuerden que tenemos dos artefactos. Vamos a cambiar primero uno. Ya tenemos las misiones hechas, no vamos a conseguir misiones. Así que vamos a cambiar uno. Pero antes de eso hay que guardar la partida, ya se la saben, para poder cambiar lo que nos dé el tributo en caso de que no nos dé algo que no necesitemos. Y nosotros estamos buscando, en este caso, una ballesta de uno de los artefactos. Y del otro, pues de preferencia un pico o un hacha que tengan un buen daño para poder farmear más. Así me sean muy caros de fabricar. Yo no tengo problema con eso, no hay nada que el tiempo no repare. Así que, aquí lo estuve intentando varias veces, no voy a mentirles. Pero nada más van a ver las tomas que salieron como necesitaba que salieran, ¿va? Así que en este primer cambio cambiaremos el artefacto del cazador. En busca ya sea de un pico o de un hacha, de los planos, claro. Ya no me importa, pero con que tengan un buen daño que sobrepase los que ya tengo, está perfecto. Aquí me dieron un escudo, que no sé para qué, si soy una persona que suele jugar con arco. Y miren, tienen buen daño ambas. Tiene 140, sobrepasa la dacha de piedra que tengo, así que se queda esta de metal. Y también el pico. Nos vamos a equipar el escudo, porque si no, ¿para qué lo queremos en el inventario? De algo nos ha de servir, espero yo en algún futuro. Y ahora sí, procedemos a guardar esta partida, porque ya no necesitamos cambiar este artefacto. Y al guardarla vamos a poder cambiar el otro artefacto sin perder lo que este ya nos dio. Así que vámonos a cámara rápida y vamos a ver qué es lo que conseguimos de utilitario en el siguiente artefacto. Que ya les digo yo, al igual que con esta opción, van a ver nada más el resultado que yo estaba buscando. No van a ver los fracasos que tuve antes de conseguirlo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dio este famosísimo artefacto del cazador. Y estamos buscando una ballesta. Estoy súper pesado, esto quiere decir que me dio lo que estaba yo esperando. Usualmente lo que más suele pesar en esta clase de artefactos es el rifle de cuello largo y la ballesta. Así que vamos a conseguir, miren, una buena ballesta, 681 de daño. Así que ya nos podemos deshacer tanto de las piedras como de las resorteras. Y tiene más daño que la otra ballesta, así que esta va a ser específica para el tameo. En cuanto al rifle, pues no importa, no salió de muy buen daño, pero sí salió con una buena doble habilidad. Y ya le encontraremos un uso más adelante. Ahorita no me interesa eso ya que eso es más a largo plazo porque no tengo ni la munición. Vamos a tirar la pica que es muy pesada y tampoco la utilizamos. Y ya, con esto no me doy por bien servido. Procedemos una vez más a guardar esta partida para que si algo nos pasa en el trayecto de aquí a la casa, no tengamos que repetir otra vez el paso de volver a cambiar el artefacto y esperar a que algo malo o algo bueno no salgan artefactos. Así que vamos a cámara rápida y los veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hor filmed in theview queue Is начала my scene Is así Shh, don't watch. I mean to Aailey blow it down If you think I am wrong with whatever John is listening to here yes there that is true no, this is not you hey, you haven't done action no Pache, no, you haven't done it it's just been a fire no, no I wanted to cover it Perdón, 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 perdón No, no, no También que íbamos en este capítulo Y un pachi No, voy a regresar por mi venganza Tengo que regresar por mi venganza Sí, 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 o sea, ni siquiera le estaba yo apuntando a él Madre, se estaba haciendo ahí metido No, se cruzó en el tiro Y todavía se enoja Bastante digno el señorito O señorita, no sé qué era Ahora qué haré Ay, es que le di un flechazo y no murió de un flechazo Eso quiere decir... No, es que a la cabeza tiene daño reducido ¿Lo mandaré a la mejor vida? No lo mandaré a la mejor vida ¿Lo mandaré a la mejor vida? No lo mandaré a la mejor vida No, es que... ¿Y si vuelvo a pasar a la mejor vida yo? ¿En vez de mandarlo a él? Yo creo que le vamos a perdonar por esta vez Por esta única ocasión Le vamos a perdonar que nos haya atacado De esa manera tan abrupta y sin sentido alguno Él se atravesó, así que él tuvo la culpa Vamos a dormir un poco Porque la neta es que no veo nada Y es que está muy oscuro Y tenemos que darle a algo que está bastante lejos Y para evitar que nos vuelvan A mandar a mejor vida por flechazos A dinos que no queríamos golpear Vamos a quitarnos un peso de encima Hacemos de día Y ya que estamos aquí Vamos otra vez hacia allá A tratar de mandar a mejor vida al bronto Y a seguir farmeando un poco más de experiencia Ya subimos un nivel Ya lo asignamos Ya saben A daño Siempre va a ser a daño Y ahora sí Vamos a cámara rápida A ver qué procede Porque todavía hay cosas Que tal antes No hay cosas solo Ya creen con least No hay cosas Porque todavía hay cosas sin Gracias. Gracias. Y de paso flechas para poder mandar mejor vida al alfa y también para poder conseguir la piel necesaria para fabricar esta montura. No solamente vamos a fabricar la del trike, sino que también vamos a fabricar la del fio mía que conseguimos en la caja del drop. ¡Oh, oh, 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 oh! Esperense un momento, vamos a guardar las cosas. Si no mal recuerdo, podemos guardar, a ver, cosas de valor en el mortero. No puedo en las fogatas. ¡Ah! A fuerzas que sí se puede. Sí, sí, no voy a dejar otra vez todo esto en un dino porque capaz que desaparece y... No, ya, ya pasó con el dimorfodón. Antes no me acordaba que tenía y tenía el polvo potente y la sufrí. Ahora, vamos a probar qué tanta piel puede farmear Moshops y si farmea más él o yo con mi hacha ascendente. Y dependiendo de eso vamos a ver cómo conseguimos la cantidad de ocultar tan absurda que me está pidiendo la montura del trike. Son dos mil, eso es muchísimo para alguien que está empezando el juego. Y con suerte conseguiremos un poquito más de materiales de lo que conseguiríamos con herramientas de calidad permitiva. A ver, ¿son de piedra? Sí, pero tienen buena calidad así que puede que me funcionen bastante bien. Necesitamos, según mis cálculos, fibra y piel o ocultar. Eso es lo que nos hace falta. Así que vamos a ver cómo farmea este Moshops y si farmea más él o farmeo yo para ver cómo sacamos el mayor provecho de los recursos, de los pocos recursos disponibles que hay en esta isla. Así que, a ver, vamos a buscar. Miren, aquí hay otro dodo. Vamos a dejar, ya dejé farmeando allá al Moshops, así que este lo voy a farmear yo y ahorita vamos a ver quién tiene más piel. A ver. Sí, lo vamos a farmear nosotros con el hacha. A ver, vamos a ver. 15 de ocultar. 15 de ocultar. No lo sé. O sea, es bueno, tomando en cuenta que es un dodo, que solamente te dan 3 o 2 o, bueno, te dan muy poquitos. Déjenme pensar. A ver, vamos a llamar a Moshops y vamos a buscar algo más que mandara mejor vida y ver qué tanto farmea. Y ahora sí, checar si vale la pena o no. Un parasaurio. Bueno, después de no haber encontrado nada en un ratito, pues creo que está bastante bien. Vamos a darle en pasivo, que lo farmeé. Ahora sí, vamos a ver qué tanto farmeó. Yo farmeé 15. Él ya tiene un poquito más. 3, 50 y tan. Sí, farmea más, pero tomando en cuenta que él farmeó un dodo y un parasaurio, híjole, no sé. Y es que también es peligroso llevarlo a lugares como el pantano a farmear, ocultar, porque allá todo mundo se lo va a querer comer y luego este es bien miedoso y va a salir corriendo a la primera señal de peligro. ¿Saben qué? Vamos a farmear un ratito piel u ocultar por estas zonas. Lo van a ver a cámara rápida. Y ya después de eso vemos cuánto sacamos y entonces sí ya nos vamos al pantano. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo andas, desgraciado? Muy pronto. Tu experiencia y tu botín serán míos. Eso tenlo en cuenta. Es que si tiene mucha vida, nivel 255, 29 mil. No, es que haciendo cálculos son muchísimas flechas las que necesito. Miren un drop blanco. Podría ir a ver, a ver si... Espérate. No, no creo que con mis 36 flechas se alcance. No, me van a faltar muchos. Si yo no mal recuerdo, en un drop blanco me dieron una silla de Fiumia. Esa silla de Fiumia... A ver, vamos a buscar un Fiumia por aquí. Estoy seguro de que debería de haber uno por aquí. Ese raptor alfa como que me está dando miedo porque se quiere ir para allá y para allá tengo que bajar. Necesito hacer que se mueva un poquito más Carbonemis de nivel 30. Yo creo que si la viera... Uy, es que se va para allá. La verdad es que me está dando miedo porque si se sube por allá, allá está la subida. Y si llega por allá va a encontrarse a mi Monshop. Y mi Monshop lo más seguro es que venga corriendo para acá y... No, no, no. A ver. Mixex, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Son medio torpes. Son muy rápidos, muy fuertes, pero son medio torpes. No creo que pase nada. 642 de daño hace mi Ballesta. No, si se va a tardar un rato. Vamos a necesitar bastantes buenas flechas para poder mandar la mejor vida. Vamos a necesitar alrededor de unas... ¿Qué será? ¿Unas 60 flechas más o menos? No, yo creo que un poco más. Sí, porque son 29.000. Tomando en cuenta que la Ballesta haga... Sin 500 de daño. Y son 30. Sí, vas a necesitar como 60 flechas. Un poquito menos. Ah, miren. Hablando de Fiume, si hay uno. A ver, ¿qué nivel es? 130. No importa. De todos modos, estas cosas ni ponen huevos. No son muy útiles. Lo único que lo necesito es para hacer fertilizante. Y además, aquí tengo la silla. Y no sale muy cara. O sea, si la comparamos con lo que cuesta la del trike. Sí, está muy barata. Ahora, no traigo cama. Necesitamos hacer una cama. Necesito piel. Así que vamos a mandar a mejor vida a estos pequeños combis para conseguir un poquito de ocultar. Y de paso, un poco de fibra. Que Monshop va a detraer. Pero no, para que ir hasta allá. O sea, nada más necesitamos un poquito. O sea, no es mucho. A ver, recogemos las flechas. Y entonces, ahora sí, procedemos a farmear. Ah, mira, pues ya con esos 19... ¿Cómo? ¿Un compi te da más ocultar que un dodo? Siendo más chiquito. No, no, esto no tiene sentido. Me falta la fibra. Vamos a decirlo. No, yo creo que vamos a farmearla aquí. Si no, no vamos a ir hasta allá con Monshops para la fibra. O sea, sabiendo que aquí hay un buen de arbustos. Pues aquí vamos a farmearla de una vez. Listo, ya con esto nos alcanza. Elaboramos nuestra camita. Y este Fiumia va a ser mío. Fiumia tiene 2,300. Con 2, 3 flechas al cuerpo. O una a la cabeza. Debería caer porque Fiumia tiene daño multiplicado a la cabeza. Y en lo mientras, vamos a guardar para que si no sale la doma a la primera ocasión. Tengamos la opción de volver a rebobinar este pedo. Y poder intentar dormirlo con una flecha. Porque no quiero gastar muchas flechas en un dino. Que técnicamente nada más voy a utilizar para fertilizante. Así que vamos a guardar esto. Nos vamos a cámara rápida. Y ahorita regresamos con ustedes. ¡Listo! Vamos, no traigo ni boleadoras. Hostia, soy el peor domador de bestias que existe. No puede ser, no traigo nada. A ver, no, no me va a alcanzar con esas. Así que bueno, ya, como sea. Que sea lo que el dios dodo quiera. Lo que el dodo dios quiera. Así que vamos a poner el saco de dormir. Procedemos a... Sí, yo creo que vamos a echar una antorcha. Porque lo más seguro es que no vea más nada adelante. Y necesito ver en dónde está la chompa de esa cosa. Así que dormimos. Despertamos. Y como siempre, se me olvidó el agua. Bueno, no importa. Ahorita nos movemos rápido como... ¿Dónde se metió? Ah, miren, ahí está. Ahí se ve. Su cabeza... Le vamos a dar en la trompa. Con eso... No, no, espérate. No te vayas para allá. Te vas a caer. Y a penita. Otro poco y se iba... No, no. Qué bueno que nos cayó porque se lo hubiera comido el raptor alfa. Vamos a guardar esto. Porque ahorita que caigo en cuenta. Ya está dormido y todo. Y yo no llevo alimento en el inventario. Como siempre. Siempre tiene... Necesito salir un poco más preparado. Es que la cosa es que no tengo tanto peso y no puedo cargar mucho. Así. Así nos da un poquito más de tiempo. Y poder calcular un poco más las distancias, ¿no? O sea... Sí, porque... Puede que muchas cosas salgan mal en esta ocasión. No traía nada. Más que las puras flechas. Y la intuición de querer domesticar a un fio mía. Ahora sí. Vamos con Moshops. Si no mal recuerdo, está más para allá. Ya tuve un ratito para cruzar cables. Para conectar un poquito más las piezas. Vamos a tomar la antorcha. Así. Ahora sí que de... En... En... Perdón. Se me salió. Eso quedará censurado. Ya vamos a tomar la antorcha. Y ahora sí. Para acá. Sí, por aquí estaba Moshops. Es que también me estoy muriendo de sed. A ver. Si comemos un poquito de vallas. Ah, no. Miren si tenía agua. Aguanta. Ya se buggeó. No. O sea. Me tomé la cantimblora de guaya. Y aún tengo sed. Ay. Ay. Hermoso. Hermoso arco. Tus hermosos errores. Te amo. Te amo. En serio. Ah. Bueno. A ver. Necesito algo. Necesito comer berries. Moshops estoy seguro de que con lo que ya farmeo debería de tener, técnicamente, bastantes berries. Necesito comer varias de ellas. Ay. Es que... Ah, miren. Tienes zanahorias. Estas están perfectas. Primero, nos llevamos las mejo berries. Las zanahorias, las zanahorias nos las vamos a comer, nos dan 10 de agua. Si nos comemos todas, nos darían, técnicamente, toda el agua que nos... Que tenemos, que serían 100. Las mejo berries. Vamos con Fiomia de una vez. Porque recuerden que cuando activamos el truco de la cama, a Fiomia o a cualquier otra criatura, le empieza a descender el nivel de vida. Pero, a ver. Técnicamente, cuando guardamos el este para que no... Para poder volver a intentarlo, en caso de fallar, le sube un poco el alimento. Así que, no estoy tan preocupado por ese punto. Y de hecho, ya me volví a perder. Y dale con eso. Que por sí tengo el peor sentido de la ubicación y luego de noche... No, solamente a mí se me ocurre hacer esta clase de cosas, eh. De veras. Yo no sé cómo es que sigo vivo. Ah, no, espérense. Si ya me morí una vez. Bueno, pues, ¿dónde se quedó Fiomia? A ver, subimos esta piedra y... Ah, mira, aquí está. Yo sabía que estaba por aquí. Si no andaba perdido, nada más los andaba yo probando. Vamos a darle las mejo berries. Y, sí, les dije. Cuando se salen de la partida para guardarla, le sube un poco la comida. Pero, naturalmente, no afecta mucho a la domesticación. A ver, espérate. Cuatro, nueve. Le sube nueve. Cuatro. Nueve. Diez. Once. Dos. Nueve. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Le sube de cinco en cinco. Cinco por ciento por cada mejo berries. O sea, técnicamente deberíamos ocupar unas doscientas mejo berries. Más o menos, ¿no? O sea... Bueno, vámonos a cámara rápida. Técnicamente le faltarían un par de mejo berries más. Sí, porque vamos a sentar como doscientas. Bueno, esos son datos que no creo que les interesan. Así que vámonos a cámara rápida y hasta que esté domesticado Fiomia. Vamos a tener que activar el ultra instinto porque en el momento en el que yo me quiera mover y él quiera moverse va a dar una vuelta. Así que lo vamos a dejar aquí tranquilo de momento porque no queremos que el raptor alfa se lo coma, se lo meriende, que le tape una muela, no sé. Así que vamos a dejarlo por su seguridad y por la nuestra. El tiempo invertido hay que se quede. Ahora sí, vamos... Ay, no sé. Debería mandar mejor vida a un brontosaurio. Es que dan muy buena experiencia. El problema es que tienen mucha vida y en el momento en el que les hace falta, o sea, cuando ya están muy dañados, corren al igual que el espino. Yo creo que estos sí los mando a mejor vida, pero... Mmm... Tal vez no ahorita. Un poquito más adelante. No, yo digo. Bueno, vámonos a cámara rápida otra vez. Y ahorita proseguimos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pues ahí se ven. Más vale huevo tibio que corrió, a huevo duro que se quebró. Más vale huevo tibio que corrió, a 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 huevo tibio que corrió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos más? ¿Quién lo está viendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que sea que le ponga paredes O lo encierre o lo que sea Si lo encierro no creo que aguante El lugar en donde lo vaya yo a encerrar Y si lo bugueo, tengo miedo de que cuando Este a punto de mandarlo a mejor vida Este se glitche y desaparezca O sea, es como un Bueno, es que 50-50 Conociendo a largo es capaz de trolearme De una forma muy gacha Entonces, a ver, vamos a intentarlo Una vez más, miren, ahí está ese raptor Ahí mero, sí, sí, sí Me voy a subir a esta piedrita Y le voy a disparar desde aquí No, pero es que necesito Sí, a ver, a ver un poquito más para acá Ah, no, ya me caí Ay, bueno, a ver, desde aquí arriba Yo creo que desde aquí arriba sí podré darle A ver, vamos a intentarlo Es que necesito que se meta a la trampa Así derechito Así como en varias de las domas que realicé Así necesito que se meta Pero, pues ya que estamos por aquí Y ya estamos muy lejos de él Vamos a aprovechar a ver si llegamos Porque ahorita que estoy recordando Necesitamos las paredes con pinchos Que tenía en mi inventario Yo no sabía que cuando me mandaban a mejor vida Los pinchos desaparecían Entonces vamos a tener que tomarlos Vamos a tener, miren, aquí están Nada más necesito la carne, los pinchos Y ya, con eso Así sí logro meterlo Con suerte cuando se enganche con uno de los picos Y empiece a golpearlo A mí me va a dar tiempo para colocarle la tercera Este, el tercer pincho Y así dejarlo encerrado Y ya nada más tengo otros dos En caso de que ya esté a punto de romperlos Y vaya a poder salirse Pues le pongo otra pared Bueno, esa es la teoría Técnicamente Nos falta la práctica Vamos a ver si echando a perder se aprende O echando a perder Y me desespero Porque matar a un alfa No es cosa sencilla Y menos a un nivel ¿Qué nivel soy? Creo que soy de nivel 11 11 creo O sea, soy un nivel muy bajo Es La muerte está garantizada En este caso O sea Miren Ay, miren Ya se puso a pelear ahí solito Sí, ahí Ahí No ¿Alguien lo notó? Literalmente Deshizo eso Deshizo la pared con pinchos Ahora, a ver 3500 No Por lo menos alguien notó Si le bajó la vida ¿Sí? Que alguien levante la mano Por favor No, no Es que Literalmente le dio dos golpes A esa pared Y se la comió ¡Dos golpes! Y tira 3500 de vida O sea No No me quiero imaginar El daño que le haría a la piedra O a la madera No, la madera La madera la va a destruir Como si fuera mantequilla No, no A ver No se puede con las paredes Con pinchos En vista de que los pinchos No funcionarán Vamos a intentar bolearlo Con suerte lo estuneamos Y nos va a dar tiempo De poder subirnos alguna piedra Algo cual Él no pueda subirse Y es que Encerarlo Paredes de piedra No tengo Paredes de madera Siento que va a ser No, pues es que Como deshizo los pinchos No creo que una pared de madera Lo detenga Y nada más Le va a faltar Uno o dos golpes Así que Ahorremos los materiales A lo menso Que de todos modos Los necesitamos Para fabricar La silla del trike También podríamos utilizar Al trike Para esto Bueno A todas Las domas que tenemos Pero No, es que si son A ver No son el mejor nivel Pero Si ya nos costaron Bastante tiempo Bastantes recursos Y como que perderlos No, eso No suena rentable La verdad Dos Veintinueve mil cuatro O sea Si le hizo daño A la pared Pero Le hizo muy poquito Una pared Le hizo cien de daño No, o sea Vamos a necesitar Muchísimas paredes Muchísimos recursos Mejor intentemos Volerlo A ver Vamos Con suerte Se estunderá Se habrá estuneado Que bueno que estamos jugando En casual Porque la neta Si fuera en otra dificultad Ya lo hubiera dado Por perdido Ni siquiera lo intentaría Tendrían que empezar otra vez Desde abajo Pero para eso es esta serie Para que aprendamos juntos Más o menos A qué podemos hacer A qué niveles Y qué cosas No debemos intentar siquiera Más que nada Es jugar en casual Es como Poder arriesgarte un poquito Si no conoces muy bien el juego Yo no lo conozco muy bien Técnicamente tengo Lo que tiene el canal De jugarlo Más otros tres meses Que fue lo que me tardé En subir la otra cuenta Al nivel cien Y No, o sea Que si está pesadillo O sea Es aquí como vamos midiendo Poco a poco Las capacidades Tanto de nuestro personaje Como de nosotros Y qué estadísticas nos convienen Esa es la ventaja De jugar en casual Cuando te estás Introduciendo al mundo Jugar Con El este De fácil Medio Difícil No les ve mucho sentido Porque realmente Las criaturas funcionan Cuando son de niveles altos Yo por eso prefiero Jugar en brutal Aún no me siento preparado Para jugar en otro modo Pero para eso Estamos aquí Aprendiendo todos juntos A ver Como no estoy seguro De si lo alcancé a bolear Vamos a intentarlo otra vez Ahora sí lo boleé ¿Alguien sabe si sí lo boleé? Ay es que es demasiado rápido No No sé si la boleadora Le da Y Se queda quieto Y casualmente Queda tan cerca de mí Que Pues ya no Pues ya me Me come O O literalmente No lo boleo A ver Me queda una boleadora Lo intentaré Ay es que Y si no lo boleo Nada más estoy aquí Desperdiciando números A lo menso Porque nada más Estaba subiendo ahí El contador O sea Casi todo lo que lleva De la serie Llevaba tan poquitas Muertes Y de repente Pum Uy Ya llevo 8 No O sea No 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 Así no funciona una serie Está bien que pueda yo Mandarme a mejor vida solo Pero tampoco hay que abusar De ese poder Es como el hombre araña Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y no porque pueda estar muriendo A cada rato Voy a aprovechar ese glitch Para utilizarlo Para No 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 Le quita el chiste Le quita la esencia A esta clase de series Así que De ahora en adelante Vamos a intentar Morir lo menos posible Por dinos O por cualquier cosa Bueno Va a haber un capitán En el que si va a haber Muchas muertes Porque necesitamos Farmear los artefactos Pero hasta que ese día No llegue Este Vamos a tratar de hacer Las Vamos a tratar de Morir menos En la serie Ya me doy vergüenza Yo solo O sea Muero muchas veces Ay bueno Vámonos a la vieja confiable No voy a estarle Dando más vueltas A esto O sea Ya vi que no funcionan Las voleadoras Ya vi que no funcionan Las paredes con pincho No tengo las paredes De piedra para probarlo Y las de madera La verdad No creo que funcionen Así que Podría poner a pelearlo Con el pronto Bueno De primeras Vamos a subirnos A una piedra Esta Esta me late Me gusta Técnicamente Si yo puedo subir A una piedra Con un brinco El no puede Porque los raptores alfas Se caracterizan Porque como son más grandes Y son alfas No pueden brincar O no sé si no les quisieron Dar esa característica Pero gracias a que no brincan No creo que se pueda subir Tan fácilmente A la piedra A ver Vamos a intentar darle Vamos a O me cambiaré De piedra No sé si esta piedra Es la correcta La verdad O sea O puede que esté yo equivocado Es que está muy lejos ¿Qué haré? ¿Qué haré? No es que estoy gastando Flechas a lo wey Si agregamos que esta piedra No me da mucha seguridad Por cómo está Y que está demasiado lejos A ver Yo creo que mejor me cambio O sea Me voy a mover de piedra Porque no creo que esté Logrando yo nada Y es que cada vez Se aleja más No sé por qué Tengo el presentimiento De que ese Brontosaurio En vez de ayudarme Nada más va a venir A fastidiarme Porque Ya pasó varias veces Ese raptor cerca De ese Brontosaurio Y no lo ataca No sé si los únicos Que atacan a los Brontosaurio Son los Rex Alpha Y los Carnos Alpha Pero este raptor Es bastante listo No se mete con los Brontosaurio Sabe que de un coletazo Lo mandan a la China Si quisieran O sea No A ver Vamos a intentar ¿Qué hago? Me voy a subir a esta piedra No sé Esta piedra como que me gusta Un poquito más Se ve alta No creo que pueda subirla A ver Si yo puedo subir por aquí Caminando No Yo no puedo subir caminando Entonces si subo Mira si subí con un salto Eso quiere decir que Él no va a poder subir Está más cerca Pero ¿Le daré? Solo necesito ya Eso Eso me gusta Ya llamé su atención Ahora Tiene la parte un tanto complicada Mantener su atención Que no se desvía Hacia otro lugar Y lo más importante Que sea capaz De darle flechazos Y un punto Aún más importante Que por accidente No le vaya a dar A encaminar Y yo solito Me mandes A mi mejor vida Porque si me caigo De esta piedra Esa cosa me atrapa Y no la voy a contar Estoy muy seguro de eso Ya vi Ya experimenté Que correr a este nivel No es ¿A dónde va? ¿A dónde va? No querrá que me baje Ah mira Ahí viene No Se va a poner a pelear Con algo más No pues que no hay nada O sea ¿Qué puede comerse? No sé O sea Yo soy su presa Yo soy su alimento Es aguas Porque Bueno Por lo que estoy viendo Este raptor alfa Es medio troll O sea Finge que se va Y Si en una de esas Me bajo Y no me alcanzo a subir Ahí sí me va a comer Vámonos a cámara rápida Porque esto va a ser algo Tardado La verdad Y Vamos a ver Qué nos dio Para cuando Lo mandemos a mejor vida Eh ¿A dónde vas? Cobarde Te quedan dos mil de vida No No sé por qué Tengo la sensación De que es como Los brontos Que cuando ya quedan Con muy poquita vida Huyen Me va a tocar corretearlo Bueno Ya vamos por él De una vez No o sea Ya Aguanta Ahí viene de regreso No Apúntale Dale Golpealo Está muerto No No es cierto Tenía que confiarme Ya estaba Ya era mío Estaba en mi bolsillo Y Ay ¿Por qué me bajé de esa piedra? Pongan un recordador En sus cabezas No Se bajen de una piedra Si están Mandando mejor vida A un alfa Porque son bien traicioneros Y siempre regresan A donde los golpeaste Ay Si no me hubiera bajado Si no me hubiera bajado Eso seguiría en ocho Y ya hubiera completado La meta del video Ah la neta Que coraje Esto ya parece fiesta Antro O sea Todo lleno de luces verdes Neones florecentes Chingame la vista Mírame de a huevo Ay La neta Que coraje Que coraje Ay Vamos a tranquilizarnos Respira Inhala Exhala Ya que si está mejor vida Nada más nos hacen falta Un par de golpes más Estaba a 1600 O sea Necesitamos unos 3 golpes Para mandarlo a mejor vida O uno dado bien en la cabeza Porque aunque sea alfa No se salva de los multiplicadores De daño A la chompa Así que Ay Quiere ir por mis cosas No iré por mis cosas Donde se metió esa cosa Ah mira aquí está Ya Estamos a un par de golpes O sea Un par de golpes Ya no me voy a bajar de esta piedra No voy a cometer ese error otra vez Le faltan 3 más No 2 2 más A ver Deja de moverte Ya ni porque estás medio moribundo Ay Ay no Ay Ay me sudó Como es que se subió No no A ver A mi no me engañan Esa cosa aprende sola Primero Me engaña yéndose para allá Luego No ataca a los brontos Y ahora esto O sea No Se me hace que este Inteligencia Si se hace más Inteligente cada vez Le dan vueltas Yo como que lo veo raro O sea Como que a fuerzas Ya vio que se puede subir Y ahí anda aferrado De ese lado de la piedra No 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 te vas a subir No te vas a subir Quítate Aléjate aquí Shoo Por ahí no subes Estás muy gordo No subes Ay ya Después de que casi me acabo Todas mis flechas Eh Matar a un alfa Es bastante caro eh La verdad Y no sé si valga la pena Lo que me vaya a dar Vamos a ver Ahí yo creo que ya Nada más estamos a uno A uno más Es más Si ahorita corre Ya vi que hace rato Le dio un golpe Si me bajo Soy capaz de bajarme Para darle el golpe final Ya deja de moverte Por dios A ver Uno más Uno más Vamos Estate quieto Ahí A ver No es que tampoco quiero estar Disparando a lo menso Porque estoy gastando Muchísimas flechas Tenía ciento y tantos Y ahora ya tengo otra vez Treinta y ocho A ver Ahí No ahí viene el regreso Es ahí Es ahí 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 estamos Ahí estamos La venganza es dulce Lo logramos Sí ¿Dónde están mis cosas? Bueno A ver ¿Cuántos niveles me dieron? Cuatro Cuatro niveles que van destinados Hacia el daño Me siento estafado Siento que algo se me olvidó ¿Cómo que cuatro niveles? Esa cosa era casi 300 Debió de haberme dado más experiencia Ya soy del nivel 17 Ah no No ya No aquí ya 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 de aquí vamos para arriba Esto me va a servir para cosechar fibra Ahorita checamos Cuál de este equipamiento me funciona No Bueno A ver Las flechas que me dio son buenas Este es el cráneo Que te suelen dropear Los raptores alfas O los carnos alfas Cuando los mandas a mejor vida Esto es una skin Lo arrastras sobre tu casco Y te lo colocas Mira Ay Ya Podemos ir por la vida fanfarroneando Que siendo de nivel Me dieron 4 17 6 15 14 13 Siendo de nivel 13 Mandé a mejor vida A un raptor De casi nivel 300 Si A ver No me voy a echar todo el mérito Porque sabemos que estamos utilizando Los bugs Porque la serie se llama Buggeando la Matrix Eh Pero aquí no vienes a dejar tu mal comentario Eh Porque por algo el título se llama Buggeando la Matrix No me vengas a decir Eso es trampa Eso no lo hace un jugador Cállate Eh Ni oíste Esto es buggeando la Matrix Y buggear la Matrix Es lo que vamos a hacer Tenemos una de las mejores ballestas En todo el juego Y logramos Mandar a mejor vida A un raptor Con nuestro poderosísimo ingenio Y un par de pruebas fallidas No A quien engaño La verdad fueron demasiadas pruebas fallidas Para poder mandar a vida A ese raptor alfa Ay Ahora Vamos a cosecharlo Porque esto es interesante Todos los alfas No importa de lo que sean Te van a dar carne prime Al cosecharlos Lo que no recuerdo bien Es si te da piel Y es que también necesito piel Y no No pierdo nada Digo Si me da la carne prime Aunque no la vaya a utilizar La puedo cocinar Y la puedo almacenar La carne prime cocida Te da más Alimento Que una carne Normal Así que Es una muy buena idea Y vamos a tomar Si es que O sea Ni siquiera sepa que las agarré Bueno me las voy a comer O sea si ya las agarré Me las voy a comer Y vamos a proceder A farmear A ver ¿Qué me vas a dar? Ay si da Ocultar Y me dio bastante Y carne prime Así que Vámonos a cámara rápida A cocinar esa Carne Esa jugosa Carne prime Y de paso Vamos a la última parte Del video Porque todavía nos falta Domesticar una carbonemis ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ay ¿Saben qué se nos olvidó? Tomar la nota del explorador Para poder mandar mejor vida Al raptor Y tener más experiencia Todavía conseguida Si subí cuatro niveles Si no me equivoco Las notas del explorador Te dan por dos Y hubiera subido A lo mejor seis Ay siempre se me olvidan Esta clase de cosas ¡Qué mal estoy pagando! No se desesperen No se desesperen Todavía hay una esperanza Si no me equivoco Con el raptor alfa Había un Brontosaurio De buen nivel Podemos intentar Mandarlo a mejor vida Y antes Ahora sí Antes de mandar La mejor vida Vamos por la nota del explorador De todos modos No está muy lejos A ver Por aquí estaba Yo me acuerdo que sí Ay es que no se ve nada Otra vez de noche Esta serie es más Como de noche Más Ay miren Ahí está Ahí mérito está Era de nivel 180 ¿Ven? Bueno Vamos a intentar Mandarlo a mejor vida Y ya cuando estamos Por Mandarlo a mejor vida Entonces sí Iremos por la nota del explorador Si es que Las condiciones Lo permiten Claro Casi toda la noche Se me olvidó Que huía Y ahora miren Donde se metió En el mar Es que no solamente Quiero la experiencia También quiero Farmear el cuerpo Y es que si le doy El flechazo para allá Va a correr Y se va a meter Más al fondo Si no le doy Se va a ahogar Una sarta de problemas Así que Ay ¿Qué haré? Yo creo que lo vamos a dejar Ahí un rato En lo que Si me alejo No y es que Tendría yo que estar Del lado del mar Para que corriera Hacia la tierra Y no solamente Tener la experiencia Sino que también No Espérense Está lloviendo ¿Saben qué? Ya no Y es que Voy a necesitar como 6, 12, 14 4 flechas Para mandar la mejor vida No Como 6 flechas Bueno No importa Vamos a dejarlo ahí De todos modos Está lloviendo Vamos a aprovechar Que está lloviendo Que tenemos narcóticos En 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 my house Y vamos a hacer Este Pociones de curación Ya vemos que son bastante útiles Más que nada Porque tardamos mucho En recuperarnos Y andar Cojeando por todos lados No está chido Así que Vamos a aprovechar Que está lloviendo Vamos a llenar Las cantimploras Que están en La hoguera Y así ya no tener Que caminar hasta el mar Porque la verdad Es que si nos queda Un poco lejos Y ya que todavía No tenemos Tuberías de riego Sale más conveniente Ir Y aprovechar el agua Para llenar las cantimploras Y poder fabricar Nuestros tónicos médicos O menjurges Brebajes Como quieras conocerlos Y vamos a hacerlo Esto rápido Y entonces ya vamos a buscar Por fin La carbonemis Porque ese brontosaurio Ya lo doy por perdido Si no sale del agua No vamos a poder Mandarlo a mejor vida Porque vamos a perder Muchísimo tiempo Y quiero farmear Ese cuerpo Porque no solamente Importan las armas Que llevas Para poder Este Cosechar Buenas Buenos recursos También depende Del nivel del dino Si es un dino Bastante alto Con una buena Arma Para Digamos que tienes Un dino de 280 Y un arma ascendente Tiene más probabilidades De sacar más recursos Que si mandaras A mejor vida A uno de nivel 15 Con un arma calidad Ascendente Bueno pues Que les parece Si en lo que esperamos A que esto se termine Subimos los niveles Que nos dio el raptor alfa Aprendiendo ennegramas Así que Vamos a ver Que nos hace falta El fósforo Nos va a hacer falta Si queremos hacer Pólvora También vamos a desbloquear Donde esta la pólvora Marco de ventana Pistola de bengalas Aquí esta La pólvora También lo vamos a tener Que aprender Y de aquí Nos vamos a pasar De nivel 18 Vamos a necesitar El contenedor preservador Para poder hacer La carne seca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Conservador preservador Este lo vamos a necesitar Para poder hacer Carne seca Y la silla de raptor Pues ya que estamos al nivel Para empezar a usar Monturas Puerta de dinosaurio Y puerta de dinosaurio Grande Con esto vamos a poder Hacer trampas Principalmente para el argentavis Aún no tenemos la silla Aún no podemos viajar Hasta allá Pero ya tenemos Esos ennegramos aprendidos Para la siguiente Vamos a usar La caja de almacenamiento Grande Y poder formar Los artefactos Así que vamos a ver Que materiales nos pide La montura de raptor Para que por lo menos De todos los raptores De todas las monturas De todas las monturas Que ya tenemos aquí Este Domadas Ya empezar a utilizarlas Porque lo único Que utilizamos Es el dimorfodon Y eso no es como Que lo podemos utilizar mucho Porque no está leveleado Y es muy fácil De que nos lo vayan a matar Así que Vamos a usar La silla de raptor Y vamos a estrenarlo De una vez Es una silla primitiva Ya después buscaremos Una de mejor calidad Pero en lo mientras No Pasamos todos los materiales Que no necesitamos Y vamos a Lo que nos interesa Vamos a ensillar A nuestro raptor Por fin ¿Cuánto peso puede cargar? Bueno si puede cargar Bastante Doscientos y tantos Vamos a ver Si ya están Nuestras pociones O infusiones médicas Vamos a rellenar Todavía más Es que si Jala mucha agua La verdad De esta cosa Pero Nos van a servir bastante Así que Con suerte El raptor Podrá cargar más Que nosotros Que ya vimos que si Y ahora Vamos a poder Movernos con un poquito Más de peso Y un poquito Más de libertad No es la mejor montura Pero para primera De ser montada Y ser utilizada Está Bastante bien La verdad A ver Si si Todavía Si tiene buen peso Si tiene buen peso Aquí atacamos Ah si Espérenme Hay que acomodar Los controles Porque como vamos a empezar A utilizar monturas A partir de ahora Hay que empezar A mover los controles A como los teníamos En la serie En donde domesticábamos A todos los dinos O las domesticaciones Así que Vamos a tomar Ya todo lo que nos hace falta Acomodamos todo esto Y ahorita los veo Cuando Ya hayamos encontrado Nuestra carbonimis Porque también vamos a utilizar Un poco Nuestra Estan Eso es O O O Ál No, y es hembra Aquí, este, de aquí soy No me gusta su color Las hembras no se distinguen por ser los más llamativos Los que tienen mejor colores Pero sí, por el hecho de que colocan huevos Me van a servir para las domesticaciones A futuro, o improntas, o pues ya veremos Qué sucede en la serie, así que procedemos A dormirlos, para la Carbonemis Aquí arriba te estoy dejando la tarjetita Para que puedas ir a ver el video de cómo domesticarla Ahora sí, a lo que nos cruje chancha Vamos a empezar a dormirlos Recuerden que para las Carbonemis no tienen que dispararles Ni a la cola, ni al caparazón Hay que dispararles Forzosamente a lo que es La cabeza o las patas Pero antes de comenzar a tamerlo No nos hace falta una cama y la alimentación Porque aunque yo sabía que iba a domesticar A una Carbonemis, no pensaba que iba a salir En esta misma toma, así que no venía preparado Y nada más quería probar mi nuevo Raptor Que ya puedo montar, y estaba tan emocionado Sino que la neta se me olvidó meterle más cosas Así que vamos por la cama, la alimentación Y regresamos Es lista Carbonemis porque muy pronto vas a venir conmigo a casa Sí, te voy a tamear Así que vamos empezando Es que sí tiene bastante torpor Tiene... Oh no, sí O sea, sí va a necesitar bastantes flechas Y es que lo complicado Es que no sé si las flechas le estarán dando directamente a la cabeza A las patas O al caparazón Y mira, pues ya que es... Mira, es lenta Pero si dejo aquí al Raptor Lo más seguro es que lo ataque Así que vamos a alejarnos con él Y con este vamos a empezar a dormirlo Esperen Algo se me olvida Ya sé Se me... Ah, empezó a correr, empezó a correr Es ahí donde... No Aguanta No hice el truco de la cama Salgamos y volvamos a entrar Cuando les pase algo así Y no... Y sean rápidos No vayan a cerrar No vayan a entrar al ajuste Y a cerrar ni a nada de eso No Lo que tienen que hacer es Salirse por completo de la aplicación Y con suerte Les va a pasar lo que a mí Y es que se resetea el progreso O lo que... Porque como tal el juego no lo guardó Dice Deseas continuar jugando Le das en aceptar Y entonces Cuando entras No te garantizo que entre En el momento en el que tú quieras Pero sí va a retroceder un poco el tiempo Y te va a servir Por lo menos A mí me sirvió para poder Resetear la doma Y poder dormir de nuevo Y aquí hay un pequeño inconveniente El juego guardó ciertos datos Pero otros no Aquí como pueden ver Gasté flechas Nada más me quedé con nueve Se reseteó por completo El letargo de la tortuga Pero me dio el chance De poder volver a activar El toco de la cama Y con estas flechas Estoy más que seguro Que va a funcionar Porque cada flecha De las que yo tengo Generan alrededor de mil Y tantos de torpor Solamente tengo que cuidar De no darle Hacia el caparazón Porque entonces Sí va a valer puro queso Vamos a guardar Ahora sí La partida En caso de que algo No salga mal Poder restaurarla Y no cometer el error No vamos a hacer Lo que hicimos hace rato Que no guardé la partida Y me salí Y perdí flechas A lo puro menso Así que vamos a guardar La partida Volvemos a entrar Y ahora sí Empezamos con la verdadera doma Como realmente Debí de haberla iniciado Desde un inicio Pero por Distraído Por estar pasmando Por estar pasmando moscas Se me olvidó realizar Y es que al ver El nivel de la carbonemis Y todo lo demás Me emocioné Tanto que se me olvidó Aplicar el truco O el procedimiento Correcto Hacia las domas Así que ahora sí Vamos a verlo Como realmente Debió de haberlo hecho Como debí de haberlo hecho Desde un inicio Debajo de mi raptor Y procedemos A buscar Una sombra No sin antes Aquí Colocamos el saco de dormir Aquí hay una sombra Debajo de este árbol Y aquí técnicamente Debería dejar Ya ven Nos dejó dormir Perfectamente Sin problemas No sé si traiga No si comida Si traigo Agua Si traigo Narcóticos Espero que alcancen Recogemos la cama Porque si la dejamos Ahí tirada nada más Nos vamos a confundir Y ahora sí Comenzamos El verdadero tameo Pata Cabeza Recuerden No dispararle A El caparazón Porque si no Van a perder Muchos materiales Así que Vámonos a cámara rápida Miren Ahí va subiendo bien El letargo Va bien De tres flechas Son tres mil Eso quiere decir Que le vamos a necesitar Siete Si no doy golpes falsos O golpes fallidos La tortuga Debería de caer Con siete Y no debería de utilizar Todas mis flechas Y está muy cerca Y es muy lenta Así que no creo que Eso pase Así que Ya falta poquito Miren Aquí ya empezó a huir A ver aguántate ¿A dónde vas? Con un flechazo más Deberías de caer Y por suerte Vas a caer como No Le di en la cola No Y no era la flecha narcótica No Con eso no se va a dormir Tengo que ponerme Por enfrente de ella No Espérate No Te vas a caer Se cayó Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a tocar corretirlo No hay de otra ¿Lo seguiré viva O ya se habrá petateado? Ah no Sí sigue viva Bueno Ahora sí No Sigue Espérate ¿Por qué no estoy? Vamos ya atrás Ella de una vez ¿Y si me mato en la caída? No Espero yo que no Espero yo que no Ay ¿Y? Ah Ya resistí Ahora sí Ahora sí son las flechas narcóticas Ahora sí te vas a dormir ¿A qué? ¿Qué se te pasa el efecto tranquilizante? Pues ahorita te damos más No hay problema Ay no Espérate Me va a atacar Y apenas Uno más Ya con eso debería caer Sí ya Ahora Este Ya está dormida El truco Vamos a ver si funcionó Sí funcionó A fuerzas Es que soy yo Todo me sale bien No ¿Qué estoy diciendo? No me salió todo bien ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Y me olvidó de nuevo la comida Y se preguntarán ¿Por qué no le pones las mejor berries que tienes en el inventario? Y es que Va a comer tan rápido Que esas mejor berries no le van a durar Y no me voy a arriesgar a que se le acaben Y descienda Y ya le haber subido el alimento Bueno Después lo entenderán Ahorita necesito ir por esas Las berries que tengo en el otro raptor Para poder hacer realmente bien la doma Como debe de ser Siendo cálculos rápidos Con todas estas mejor berries Que sí son un montón Debería de alcanzar perfectamente Y apenita sobrar Para terminar la domesticación Y es que no quiero ir por el bálsamo Porque puede desaparecer Zona peligrosa ¡Eh! ¡Espérate! ¡Deja mi raptor! ¡Tú! ¡Un sucio bicho! ¿Plumífero? No sé si tenga plumas O sea, pelo ¿Ustedes qué dicen? A ver ya Debería de desaparecer Ahora A ver qué tanta vida le bajó Pues no le bajó mucha Pero hay pinche agresivos O sea, ¿qué le costaba? ¿Por qué no desaparece El de zona peligrosa? ¡Ah! ¡No! ¡Espérate! ¡No te la estés comiendo! ¡Animal! A ver, ¿cómo le pegaré? ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! Y es que no guardé la partida Para... A ver ¡Ay! Le quitó un buen... De... Vida no Le quitó muchísima eficiencia de domado ¿Y ahora qué haré? ¡No guardé la partida! Estoy cansado del mundo Pues ya ni modo Nos va a tocar domesticarlo así De todos modos Todavía no necesito que tengan El mayor nivel posible O sea, nada más conquisté ahí Tener el huevo Y... ¿Puede que lo utilicemos más adelante? Sí Porque tengo planeada una doma Pero... Eso lo veremos más adelante No los voy a spoilear más Así que... ¡Ay! ¡Qué coraje la neta! Río para no llorar O río mientras lloro Como quieras verlo ¡No! Vámonos a cámara rápida Antes de que termine de enojarme más Y... Cuando ya esté Vamos otra vez a la casa Y contamos Lo que pasó en este video Un resumen de segundos pues En yeah... ¡Vámonos a cámara rápida! ¡Vámonos a cámara rápida! Gracias por ver el video. Resumen, conseguimos el nivel 18 en esta serie, estamos en el día no sé cuál, conseguimos un fiumia, una carbonemis, matamos un raptor alfa, conseguimos tónicos medicinales, le colocamos una silla a nuestro raptor, vamos a fabricar todavía más narcóticos. En resumidas cuentas, eso es lo que hicimos, lo más relevante que hicimos en este capítulo. En el siguiente video estaremos haciendo el recorrido de las notas, más todo lo que se nos pueda ocurrir en ese lapso. Y nada más que agregar, en lo que llamamos a las domas recientes hacia nuestro recinto, les mando muchos saludos a estos miembros. Un agradecimiento a todas esas personas que se unieron al clan de Clash of Clans. Y por último, mando un saludito a estos domadores. ¡Nos vemos!